Bienvenidos a los resultados de Superastro del jueves 27 de abril del 2023. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astro Sol Y el número ganador es... 7 6 4 5 Signo Sagitario Astro Luna Y el número ganador es... 8 3 8 7 Signo Géminis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! 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 ¡Felicitaciones a todos los ganadores!